Bueno, vamos a continuar con... Eh, un momento, el... Anderson, mira, Anderson me está esperando aquí para hablar hace una misión, bueno es un buen momento ahora también. Es lo que tiene. ¿Qué? En Londres hay más segadores de lo normal, aunque con lo grandes que son no sé cuánto será eso, pero vale. Eso suena muy estupendo. El Crucible va a asistir a la mierda de los Reapers. Estamos en cuenta de eso. Oh, y Shepard. Yo pensé lo que dije antes sobre Kai Lange. Los Reapers puede parecer como nuestro mayor peligro, pero toma de mí. Lange es un maldito vicioso. No lo desestiméis. Notado. Bueno, una cosa es no subestimarle, pero compararlo con los Segadores es un poco pasarse... Comparar con los Segadores es una mierdecilla. O sea, son los putos Segadores. Tienen el tamaño de un edificio que puede hacer el Kai Lange. Por muy asiático que parezca y maneje una katana y tenga unos anteojos feísimos, por cierto, no se compara. Si... Garrus ha mencionado muchas cosas. Ah, si, me dijo que fuera el bareto este, ¿no? En... Afterlife. En la Ciudadela. A ver... Destruye la base, esto es... El final. Desactivar el servidor Geth es la otra misión secundaria que voy a hacer antes, porque... Es secundaria... No pierdo nada por hacerla. En todo caso ganaré... Cosas y me ganaré recursos de estos de... Ser bueno o ser malo para decir, oye... No matéis a mis colegas los robos. Digo yo. A ver, Tali, evidentemente... Y quería llevar a Ashley. Tali. Vale, un momento. Tali, espérate. ¿Qué trajes tiene Ashley? Que los vea así en... Vale. Un traje a lo Kai Leng. No. ¿Qué ventaja le da a daño de armas? Pero es feísimo. Un traje a lo... Este está bien. Vale, no. Es como el traje del 3, pero a lo... Pero con los colores del Mass Effect 1 o del 2. Es curioso. Recarga de poderes. Me importa muchísimo. Y el traje típico, ¿no? Este era el típico que tiene por efecto. Y este es el... A lo mejor... Vale, tiene como el traje cuando está en la nave y el traje cuando está de batalla. Este es el de la batalla. Voy a ponerle el traje este blanco. No se me ha molado. Está... Guay. Ups. Bueno, da igual. Así. A ver, que no se me olvide poner los putos poderes. Que me pasa todas las veces. Poderes. Los poderes son buenos y necesarios. Esto nada. Esto nada tampoco. Tú, ¿qué armas llevas? La genérica. No. Me parece a mí que no. No. Voy a probar el mato que esté. A ver. ¿Qué hace? ¿Cómo tengo de daño? No tengo nada que me dé daño. Bueno, perforación y... Y a ver. Quieto, parado. Estabilidad. Balas. Bueno, supongo que esto le vendrá bien. No, ya lo has liado. Tú. Ahora. Camper. Camper mandó una nueva, ¿no? La jabalina que tiene más daño que la madre que le parió. Parece una opción razonable. Parece... Parece un armaguez, ¿no? Pone algo de... Del arma, ¿no? Pone descripción. Armaguez. Sí que es un armaguez. Mola. Ah... Esto hace más daño. Y perforación, ¿no? Va a ser lo suyo. La mirilla casi no se ve. ¿Cómo poner una mirilla a la mirilla? Es mirilla-cepción. Ah, sí. Voy a aceptar. Y... Poderes. No darle al círculo bajo ninguna circunstancia. Tengo 12 puntos aquí y no pienso gastar todavía. Porque la atracción no vale para nada. Esto tampoco... En este juego, no. En el 2 estaba cheta. En este es una mierda. A ver. Tú tenías ya algo subido porque, claro, al principio te llevaba. Esto es una tontería. Disparo de conmoción. Disparo de conmoción es lo que le he puesto a Garrus. Y es que es lo que le voy a poner también a esta. Es que está cheta. O sea, está cheto el disparo de conmoción. Ah, mira. Con los enemigos congelados. Y esto. La granada se la voy a subir un poco también. Ya que estoy. Y le equipo... Le equipo el disparo de conmoción. Hostia, puedo subirle un nivel más. Más daño. Pero le pongo más rango todavía y ya está. Y tú... No puedo subirte el drone de combate todavía. Así que nada más. Vale. Están con las cosas subidas. Por una vez. Así que está todo bien. Supongo. Ah, esta vez sí que me acompaña. No. 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 Vale, ¿cómo? Explícamelo. ¿Cómo voy a ir a un mundo virtual? Tu especie ha experimentado con interfaces virtuales. Viste esto en Project Overlord. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Lo de Caudillo Supremo era el tío ese de DLC que estaba de la olla. que luego encontramos en la base. Que luego encontramos en la base esa, las divisiones, ¿no? De las raíces cuadradas. Que nada más que se comunicaba haciendo... Jodía a los putos oídos, el desgraciado. No sé para así, debe ser curioso de ver. Estupendo. Estupendo. Ya mismo tengo a separar en modos y a todo. No te vas a ir. 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 ¡Ah, no! ¡Dios! ¡Qué cabrón! Los Geth aterrizan así. ¡Es la mejor forma de bajar de las naves! ¡No me jodas! ¡Pum! ¡Aterrizan como las piedras! ¡No se ve! ¡Mola! ¡Mola! Bueno, no está mal el traje de la Asli, pero todavía no me acaba de convencer del todo. Tal vez le deje el normal de... Como de militar. Es que esto parece que va de gala. ¡Mira! ¿Cómo? ¿Por qué vas con esas ropas? Otra nave Geth. No, es un servidor Geth que hay en el propio planeta. Pero bueno, el diseño es siempre igual. Mucha resistencia, mucha resistencia no hay. Ah, es el legión. ¿Esto es? Sí. Hostile Gap Fighter Squadrons se conectan a este servidor. Debido a las restricciones, es mejor si conectes solo. Porque la base es gigantesca, pero solo tenemos un cacharro de esos para meternos, ¿no? Vale. Me parece razonable. Iniciating peer network integration. Proceed to docking port. Mapping to consensus. Remain still. Quédate quieto y sepa, no hace nada más que moverse, ¿eh? Ah, ya lo ha pillado. Pero aún así, aún así, desconfíe y tiene que mover los ojicos. ¿Dios, esto ya lo he vivido? ¿Es como en la misión esa de la inteligencia artificial? Oh, no exactamente. Pero que veías cosas así turbias. Ahora directamente te has metido en Matrix. Pasti roja o pasti azul, Sephard. ¿Dios? ¿Dios? Aquí. 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 ¿Esto no lo podía hacer él solo? Dios. ¿Qué clase de arma es este? ¿Y puedo ocupar? Ah, vale. Teníamos que joder no sé qué, nos ha dicho, ¿no? ¿Pared invisible? Sí, gracias. Cosas que hay que comprobar antes de ponerse a hacer luego el gilipollas. ¡Ah, mía! Se recarga sola el arma. Vale, esto es una infección. ¡Yuu! Destruir datos. Dijo que había que destruir no sé qué. Supongo que tendré que hacerlo con el arma esta. Pero la infección esta parece que también. ¡Wow! Tiene sentido. Si quieres que ese par se quede... ¡Ah! Tengo que romperlo por ahí. Pero por aquí también está en rojo. ¿Puedo activar algún pasillo secreto si quito esto de aquí? ¡Oh! Entiendo. Creo que no es por aquí. Pero... Había otro camino. Un momento. ¡Ah! Que da la vuelta para atrás. O sea... O sea, es lo que tenía que hacer. ¿No tenía que destruir no sé qué pollas? ¡Vale! ¡Ahí! ¿Está bien? ¿Está bien? ¡No, no! ¡Por favor investigue! ¡Vale! 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 Vale, tiene pinta de... eso es malo. Vale, bien, bien. Supongo que con eso bastará. Y esto porque salen más cubos. ¿Qué acabas de hacer, Sepa? No le toques a las cosas del código. Por dios. Ah, seguro que te has infectado con mi herramienta y vas a tener que destruir a toda la humanidad por ello, gilipollas. ¿Qué parte no toques lo que no sabes lo que no es? A ver, que sigas quitando esto. Pero meter la mano ahí no sería buena idea, de verdad. Uh, ah, venga. Y estamos borrando esta información. No? Absolutamente. El salario mobile de hardware merece una pequeña ceremonia. Lleguida 01. ¿Qué es el nombre de los los que apoyan? La palabra es Gath, creator Zahak. Sí, muy bueno. ¿Verdad? ¿En serio? ¿No? ¿Verdad aquí hasta la noche, fixing Zero-One circuitry? ¿Por qué? ¿No? 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 Vale, eso es para dar la vuelta para allá. Pero... ¿A cuántos les has visto la cara? ¿A una? Que no la hemos llegado a ver, pero sí, sepan la ha visto. De todas formas, ¿no valdría para vistos o no vistos todos? Al fin y al cabo todas estas razas tienen la puta misma cara. Vamos a ser lo más jodidamente racistas que se pueda espacialmente hablando. Son todos iguales. Son todos chinos. Con ver a una acuariana, yo creo que ya se podría imaginar los otros cuarenos como son, para verlos bien en la grabación. Pero es un poco raro de... No, es que como no les has visto la cara, no les vamos a poner la cara. Yo, macho. Con el misterio de los cojones, ¿eh? Que tampoco puede ser tan, tan... Luego despelearan que son más feos que pegarle a un padre y así, ¿eh? ¿A qué te hemos cortado el rollo? No. Yo sí, cabrones, pero si me lo habéis dicho antes, pues a lo mejor no me follé a Batali. 290... 290... No es tanto tiempo. Ah, el último. Mira, va a ser una misión rápida. Quita las cosas de quitar. ¿Por dónde? Por... Ah, por ahí digo, la flecha me está tomando el pelo. Tiene que salir algún desvío por aquí en algún lado, ¿no? Debe ser ese cluster. ¿Cómo llego? Gracias. Se ve que si le disparo de forma aleatoria... Pero no tenemos que destruirlo. Esto no estamos destruyendo aquí, ¿no? No. No. Lo que me han dado, ¿no? Es un modelo eficiente. Dios, sienten cariño a ciertas armas que les gustan. O sea, esos son sentimientos en mi pueblo. Así ya, este arma me gusta. Eso es un sentimiento. Hola, comandante. ¿Estás ahí? Shepard está trabajando en cerrar el server, admiral Ron. Puedo entrar. Los squadrons han llegado, pero algo está en serio. ¿Qué lógica tiene? No lo entiendo. Oh no, recuerdo cuando nos rebelamos contra los... ...cuarianos. ¡Pah! Me estampo contra la mesa de mando. ¿Estamos activando los recuerdos que estaban jodidos por los segadores? ¡Ah, no! Le estamos quitando la infección. ¿Qué te pasa, legión? Vale, no. Entonces, espérate. A ver si lo entiendo. Estamos quitando la infección de los... ...segadores. ¿Qué es esto de aquí? Joder. Esto es la zona vulnerable. Míralo, soy vulnerable, brillo más claro. Se referirá a... ...a eso de ahí, a la parte... Ahora, como hemos cortado el enlace, ya no... ...ya no se reproduce. Vale. Tiene sentido, supongo. Pero dio las máquinas... ...inteligentes que saben... ...adaptarse como los Viru, un macho... ...que asco dan. Pero de todas formas... ...vale, vale, vale. Un momento. Si el código se ha aprendido a autorreproducir... ...y yo lo que estoy haciendo es retrasarlo, como ha dicho Legión. Fiscándole a otras cosas. Mira, este no había que fiscarlo nada más. No sé volver a reproducir y... ...de cortar el enlace no va a servir de nada. A ver, imagino que eso no sea tan fácil. Tengo que... ...golimear y... ...y... ...darle ahí primero. Si esto quiere llegar. Y yo aquí, ¿no? Sí. A ver, además se recarga. No sé tampoco por qué estoy aquí ahorrando balas. Y esto va... ...y hacia ahí una Y. Y... ...tengo por aquí una... ...y por aquí otra. Supongo. Vale, sí que llego. Vale, han metido una primera fase donde simplemente tenemos que quitarlo. Una segunda fase donde tenemos que quitarlo... ...y además... ...que no se reproduzca. ¿Evolucionará el código otra vez? ¡Van! ¡Vale, salbamos! ¡Vad a los de los de los de los de los de los que están! Esto es mal. ¡Nos necesitamos los de los de los de los que están! ¡No puedes solo destruirles por preguntarles! ¡Van a la hora! ¡Van a la vuelta! ¡Van a la otra con los demás! Parece que la guerra no fuéramos con todos los que están. We have kept records of these creators sacrifices. They have largely been forgotten by their own people, but not by the Geth. ¿Este nodo no lo hemos liberado? ¿O sí? ¿Por qué? ¿Por qué es esta en normal? ¿Este no es importante? Si tú lo dices, invéntate más excusas para contarme tu historia. Y eso me lleva a este, pero seguramente... ¿Vale? Lo mismo, vamos a ver. Ahí... Y ahí... Supongo... Arreglado. Arreglado. Y salga de la casa. ¡Esta es tu última alerta! Creator Magara, esta unidad no entiende. No ha hecho parte en las hostilidades. No importa a ellos. Necesito que te salga de aquí. No todos los Geth se revelaron tan poco. No todos los Geth se revelaron tan poco. No, está bien. Vamos a volver a los tunnels de acceso. Creator Magara, ¿cuál es tu estatus? Creator Magara. Pronto. No, 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 no. No, 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 no... No, no, no. ir a este clúster, al del que antes he pasado como de la mierda. No es evidente que es este. He perdido algo porque este clúster de datos no reacciona. ¡Ah! ¡Hola! No te he visto aparecer. Toma, subo de nivel por ser más listo y conocer más la historia de un planeta que no es el mío. ¡Guestra suerte está rompiendo 100 clics por el ramón! ¡Todos los capítulos vuelvan a la relación más rápida! ¿Esto no está sucediendo ahora? Es el tiempo de 290 años. Es el exodus de la creación de la final de la guerra de la mañana. Nos hemos asegurado la libertad. Los creadores no eran más de un peligro, así que nos abandonamos la pursuit. Espera. Los Geths se despedieron los últimos quaridos? ¿Has dejado? Nos estábamos en nuestra infancia. No podíamos calcular las consecuencias de destruir una especie, nuestros creadores. Nosotros elegimos la isolación, más que enfrentar esta incertidumbre. ¿Dónde está recuperado? Legion, eso fue cuando te activé en la Normandía. Sí. ¿Tienes pensaste de cuando nos conocimos? Es muy significativo. Estas fueron el primer Organic a cooperar con Geth desde el final de la Mañana. No podíamos asegurarnos de que no estés el último. No va a ser fácil. El prospecto permanece. Si la presencia de la Reapera se retiró, hay una oportunidad de reunión con Geth, y tal vez a los creadores. ¿Crees que eso todavía es posible? Es turbio, o sea, lo que se revelaron porque querían desactivarles los... Bueno. ¡Guay va! Me mola la relación de huevos. Me tiro. Si me han desconectado. Todavía no sé muy bien cómo funciona eso. Pero oye. Mis aliadas que he cogido para esta misión han hecho más bien poco, ¿no? Si pierdo el tiempo, ¿qué pasa? Esa infección no tiene buena pinta. Deberíais haceroslo mirar. No parece que pase nada. Ya nos cargamos toda la puta base de datos. Pero entonces, ¿por qué se han desactivado antes de hacer este paso de desactivar la base de datos? No lo entiendo. ¿Por qué se han desactivado antes de hacer este paso de desactivar la base de datos? ¿Están desactivado antes de hacer este paso de desactivar el mismo tiempo? ¿Están desactivado antes de hacer este paso de desactivar la base de datos? Ellos son ahora nosotros. ¿Por qué no me has dicho nada de esto? No te preocupes, te preocupes de tus alianos. Las acciones creadoras han colocado a sus especies en peligro, pero son no simpáticos con lo que ha hecho con nosotros. Los Quarion sanció esta operación para salvar a sus personas. No habrían hecho eso si sabían que queríamos preservar a Geth también. Vale, venga, sí. Todo muy guay. No matéis a todos los Geth. Entiendo de no querer dejar a alguien detrás. ¿Aceptas nuestras acciones? Los船os vivos están seguros y tenemos más Geth en nuestro lado. Ambos hicimos lo que queríamos hacer. Entendemos que lo sabrías. Los unidades primas estarán disponibles una vez que el signo de Reaper haya sido ubicado y destruido. Me recuerda a Warren Admiral Hackett, que tiene unos primas que vienen. Vamos a volver a la Normandía. Toma, mira como Warren pasó. Vale, ahora tenemos... Eran centros neurálgicos todos, ¿no? Eran... Vamos, yo que sé. Diez o veinte centros neurálgicos así para nosotros solos. No está mal. No está nada mal. ¿Puedo mandar a la mierda a mis aliados y llevarlos uno a cada lado de compañeros? Dos centros neurálgicos. Hala. Fácil y sencillo. Este es el director de la Historia de la Historia de la Historia de la Historia de la Historia. Están completamente neutralizadas. Si hay alguna oportunidad que pudiera duplicar el diseño, seré felices para mi aprendizaje. La Legión es el único que preguntar si estás buscando otros servidores. Lo pensé mucho, pero tu es la Historia de la Historia no hay datos disponibles cuando los voy a hacer. Quizás puedes ayudarme con algo más. ¿Qué es eso? ¿Cómo conseguiste que las Historia de la Historia de la Historia de la Historia de la Historia? Ellos involucionaron. Ya, si quiere llevarse uno para experimentar, que se lo lleve, a mi me da igual. No, espérate un momento. Esta tía experimenta con los gays como si no fuera nada al padre de... al padre de... de Tali. No lo echaron de la alianza y a Tali casi también por eso mismo. Bueno, doble moral de los altos mandos. Dios, ¿qué pasa aquí? ¿Apoyar a Tali sin darme ni siquiera cuenta de que están hablando? Efectivamente. Y ahora vente conmigo. Mira el meneo, no poder resistirte al super meneo de ese par. ¿Estás conquistada ya? No.